Bienvenidos, para los que no conocen el centro y al maestro. Primero voy a presentar al maestro Sri Hanuman, que nació en la India, en el sur de la India, y es un experto en Nava Yoga, la yoga del sonido, la ciencia de la yoga del sonido. Y también es músico, es compositor, es el gurú del grupo Alcresido, muchos discípulos, aquí adelante, en Puerto Rico. Y nos visita por Quintabel, para compartir con nosotros todas las grandes enseñanzas. Veo caras que he visto en otras actividades, así que qué bueno, que han vuelto. Y algunos que lo conocían ya de otras visitas. Así es que estamos bien contentos de tenerlos aquí. Los que han compartido con él, pues han podido sentir que es un ser muy especial, y que lo que a mucha gente atrae, es también su humildad, su gran sabiduría como humildad. Así es que, vamos a estar haciendo, primero, meditación en silencio. Este es un satsang tradicional del estilo Shivananda, y así se hace en todas partes del mundo, como lo vamos a hacer hoy. Como tenemos a nuestro querido maestro de visita, pues entonces, él va a dirigir la meditación, y después vamos a cantar cánticos, que ya les vamos a decir dónde están en los papeles, para que nos puedan seguir. Y entonces, como se hace, es que el que está dirigiendo el cántico, canta primero, y después las personas repiten. Y así es un diálogo. Adelante. Y luego, entonces, él va a hablarnos, a tocar un tema. Así es que espero que disfruten, y al final va a haber oportunidad de preguntar de lo que habló, o de cualquier otra cosa que quieran preguntar. Así es que están en su casa. ¿Puedo bajar la luz y después subir? Para la meditación nada más. Sí, sí, sí.